En vez de odiarte cada día te amo más Este tonto corazón no entenderá Será que no siente dolor ni sufrimiento O le han inyectado la anestesia del amor Me han comentado tantas cosas ya de ti Y aún así yo te sigo amando Me hago el sol, lo ciego, mudo, no hago caso De toda forma nunca te voy a dejar No sé si sufro más pegándote O tal vez me hace bien amarte más No sé si yo podré sobrevivir Sin tus besos, tus caricias, sin tu calor No sé si sufro más pegándote O tal vez me hace bien amarte más Es tan grande lo que siento yo por ti Que a veces lloro de tan solo pensar Si un día me faltas tú Si un día me faltas tú Se derrumba mi vida No sé si sufro más pegándote O tal vez me hace bien amarte más No sé si yo podré sobrevivir Sin tus besos, tus caricias, sin tu calor Hay que ser fuerte y valiente en el amor Y adaptarse a todas las situaciones Hacerse loco y no darle mente a nada Esa es la clave para la felicidad Me han comentado tantas cosas ya de ti Y aún así yo te sigo amando Me hago el sol, lo ciego, mudo, no hago caso De toda forma nunca te voy a dejar No sé si sufro más pegándote O tal vez me hace bien amarte más No sé si yo podré sobrevivir Sin tus besos, tus caricias, sin tu calor No sé si sufro más pegándote O tal vez me hace bien amarte más Es tan grande lo que siento yo por ti Es tan grande lo que siento yo por ti Y a veces lloro de tan solo pensar Si un día me faltas tú Si un día me faltas tú Se derrumba mi vida No sé si sufro más pegándote O tal vez me hace bien amarte más No sé si yo podré sobrevivir Sin tus besos, tus caricias, sin tu calor ¡Suscríbete! Sin tus besos, tus caricias, sin tu calor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!